...se llama... ...yo quisiera... ...pues saludando también aquí a los medios de comunicación ya que... ...son lo más... ...importante, son los que van a conocer... ...las noticias... ...son los que van a saber a la gente de hoy... ...lo que hay, lo que se siente... ...son los que hacen historias también... ...que se cuentan aquí con nosotros... ...esta canción... ...que se ve... ...cuentamos TV... ...que quisiera... ...que dese... ...cuando duermes... ...en la noche... ...y quedaré contigo preso... ...en la aguada de tu piel... ...de tu cabeza... ...cuentrón... ...de tu trazo y la espiritual... ...que es... ...que es lo... ...que es su... ...de tu corazón... ...que es... Yo quisiera darme un beso Y bastante penaces de ellas Yo quisiera estar contigo Por siempre En ti Yo quisiera estar con mis ojos en tus ojos Al vuelo de las ciencias En los oscuros Cuando veo tu sonrisa Mi amor de tu canto Yo quisiera estar seguida Y decirte cuánto te amo Yo quisiera estar con mis ojos en tus ojos Y busco un estrés Y atestó en mis ojos Porque tú eres la estrella Yo quisiera darme un beso Que tú eres la estrella Yo quisiera estar conmigo Por siempre En ti Yo quisiera estar conmigo Con mis ojos en tus ojos Para el vuelo de las ciencias Mi amor Todos los dos Yo quisiera estar conmigo Gracias.